Mami Yo tengo problemas con mi morenita Yo tengo problemas con mi morenita No me abres la puerta cuando está guapita No me abres la puerta cuando está guapita Porque llego tarde a nuestra casita Porque llego tarde a nuestra casita Mami no sea mala, ábreme la puerta Y no grite mucho que el niño despierta Y no grite mucho que el niño despierta Tú eres esperado, ay que voy a hacer Tú eres esperado, ay que voy a hacer Con mi morenita Porque mi mujer, en buena conmigo La quisiera ver, en buena conmigo La quisiera ver, ábreme la puerta Mi linda mujer, mira que hace frío Y está por llover Mira que hace frío, y está por llover Mami no sea mala, ábreme la puerta Y no grite mucho que el niño despierta Y no grite mucho que el niño despierta Linda las estrellas, muy bella esta luna Linda las estrellas, muy bella esta luna Pero tú morena, pero tú morena Esto es por ninguna, su único problema Es que hace maldad, no le abre la puerta Ay de madrugada, no le abre la puerta Ay de madrugada A mí no sea mala, ábreme la puerta Y no grite mucho que el niño despierta Y no grite mucho que el niño despierta Baby Aquí está el rayito, ¿ves? Ay de madrugada Música Está sonando la negra mía Es la mía que tiene Mambo Mambo Yo soy el Machatú El Machatú El Machatú Ay de madrugada Corazón divino Rosario de Adelí Corazón divino Rosario de Adelí Mira que mi alma Se aplica por ti Ábreme la puerta Que yo estoy aquí Y vine dispuesto Hacerte sentir Y vine dispuesto Hacerte sentir Un amor profundo Que te hará feliz Un amor profundo Que te hará feliz A mí no sea mala Ábreme la puerta Y no grite mucho que el niño despierta Y no grite mucho que el niño despierta Ay mi Dios querido Escúchame y ruego Ay mi Dios querido Escúchame y ruego No me desampare Que me sienta enfermo No me desampare Que me sienta enfermo Tiendeme tus manos Y toca mi pelo Tiendeme tus manos Y toca mi pelo A mí no sea mala Ábreme la puerta Y no grite mucho que el niño despierta Ay si no me sienta Y no grite mucho que el niño despierta A mí no sea mala Ábreme la puerta Y no grite mucho que el niño despierta 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 Gracias.